Fueron velados este martes los restos del niño Víctor Manuel Álvarez Alberto, de apenas un año, quien falleció la tarde de ayer electrocutado. Hecho ocurrido en el sector Barrio Azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Familiares ofrecen detalles del lamentable hecho. Yo le había dado su leche, y despierta, y le di su comida. Y cuando el hijo mío llegó, que va a comer también, ahí tarde de una vez, porque iba a ser padrino, y lo quería como si fuera su papá. Y él decía que si el papá no lo había declarado, hasta él lo declaraba, porque lo querían, se querían uno al otro, nos queríamos todos, los tres. Entonces, él se baña, el hijo mío, se baña, se cae hasta tres veces al día, y se bañan. Él le echó un chindiaco en una poncherita, para que ahí se sentara ahí en la ponchera, en lo que ahí se ve el chindiajero. Todavía una tensión de radio y de abanico, ahí a la verdad de la ponchera, porque no tengamos baño, ni tengamos baño, por eso no donde bañarnos, ni tengamos. Entonces, en la salita que tengo la cocina, y baño y todo junto. Entonces, la tensión, una tensión nueva, que di yo 100 pesos por ella, que no tenía ningún pelado, pero le hizo contacto al niño, y él me dice, Mami, mami, ven, huye, huye. Y cuando yo salgo, Blondinningo, el niño, estaba así yo, pero son de su bien, de esta gracia, que la corriente, no era la nevera, porque la nevera me la pagué 500 pesos, y me la dejaron dañar igual. ¿De qué serían? El niño, inmediatamente, ya estaba muerto. Para RTL, su noticiero regional, Joan y Pauli.